5 cosas pueden ayudar a combatir y prevenir el cáncer Aunque todavía no se conoce la fórmula absoluta de detener el cáncer, los científicos e investigadores han encontrado una serie de alimentos que pueden ayudar a inhibirlo de forma natural. Es muy importante conocer estos alimentos para así poder incorporarlos a la dieta diaria con el objetivo de combatir y prevenir la aparición de esta enfermedad. El proceso llamado angiogénesis es fundamental en el cáncer porque es lo que hace que se creen nuevas células sanguíneas. Este proceso está controlado por las señales químicas de nuestro cuerpo que provocan la reparación de los vasos sanguíneos dañados y crear otros nuevos. Aunque también hay señales que inhiben este proceso, y en un cuerpo sano lo normal es que ambos procesos estén equilibrados, formando que los vasos sanguíneos se formen cuando es necesario. Algunos alimentos ayudan a frenar el cáncer. Cuando se forman tumores, estos necesitan sangre para crecer, lo que estimula la señal de la angiogénesis. Estos alimentos que presentamos ayudan porque son inhibidores de este proceso, lo que interfiere en el proceso de metástasis, bloqueando la formación de los vasos sanguíneos que alimentan los tumores. Con lo que puedan ayudar a eliminar o retrasar el crecimiento del cáncer. 1- Té verde. Las catequinas de polifenol en este té contienen capacidades quimio-preventivas y antiangiogénicas, y también es un gran antioxidante. Investigaciones han revelado que beber 2-3 tazas de té verde puede hacer que se inhiban las señales angiogénicas hasta en un 70 y que reduce la invasión de células tumorales hasta en un 50. 2- Tomate. La sustancia que les da a los tomates ese color rojo es el licopeno, y también es inhibidor de la angiogénesis. Un estudio descubrió que reducen un 23% el riesgo de cáncer para quienes toman tomate al menos dos veces en semana. 3- Arándanos. La Universidad de Rutger realizó un estudio en el que se demostraba que estos pequeños alimentos pueden reducir la tasa de dolencias precancerosas en un 57, ocurre porque estas vallas tienen un gran poder antioxidante. 4- Cúrcuma. Esta especie anivela carcinogénesis en el estómago, el hígado, la piel y los intestinos, pero además tiene capacidades quimio-preventivas y antiangiogénicas. 5- En un experimento se determinó que quienes consumieron tan solo 4 gramos de cúrcuma tuvieron un 40 menos en los marcadores del cáncer. 5- Curry. Esta especie tiene superpoderes pues ataca las células cancerosas hasta 24 horas después de haberla consumido. 5- Están investigando si este alimento puede ser clave para curar el cáncer en el futuro. 5- ¿Qué te parecen estos alimentos? ¿Los consumes a menudo?. 6- ¿Qué te parecen este departamento. 6- ¿Qué te parecen este deber?